Saludos para mi amigo Carlitos Producciones, cuyo amo estás de Cuadón Te encanta Carlitos, me la doy, me he besado ya Con amor y cariño, para ti, para ti, para ti mi amor Muchísimas gracias Un beso, los aplausos por favor, todo el mundo, todo el mundo los aplausos Eso, qué bonito Realmente, realmente estuvo muy bien Excelentísimo La gente de Sarayaku Se pasó Se pasó Las bailarinas también, Marquitos Sí, muy bien Excelentes También agradecemos a la gente que vino desde Montalvo A ver, la gente de Montalvo